Soy Daniel López Marijuán, el responsable del área de residuos y cambio climático de Ecologista de Nación Andalucía. Hemos recibido con satisfacción las noticias del Ministerio de Transacción y Ecología, que por fin le pone fecha de caducidad a los productos de plástico de un solo uso, sobre todo los que son envases, pajitas, pasos de plástico, cucharillas, etc. Esto significa una medida para evitar el incremento de desechos tan brutal que estamos experimentando en los últimos años y sobre todo también para que haciendo frente a la pandemia y con las medidas de higiene no se siguen incrementando los productos de usar y tirar, que entienda la gente que es mucho más conveniente y sostenible utilizar productos reutilizables, incluso utilizar productos que se puedan lavar, como las mascarillas, y en vez de utilizar los guantes, por ejemplo, emplear una higiene y una desinfección importante. También es importante que se ponga fin ya a la mezcla de las basuras y que por fin haya que separar la materia orgánica y se pueda compostar y que en definitiva los principios de economía circular dejen de ser simplemente una orientación para empezar a ser guía práctica cotidiana. Vale.